El Economista Televisión Neutralízate es este programa que trabaja en dos partes. Una, las empresas que son contaminantes, que por el uso de energía eléctrica, de combustibles o de refrigerantes, están generando gases de efecto invernadero. Y por el otro lado tenemos proyectos forestales, espacios de ecosistemas que se necesitan conservar y que son buenos capturadores de carbono. Es decir, los árboles que crecen ahí por la fotosíntesis están absorbiendo el dióxido de carbono, convirtiéndolo en carbono que se queda dentro del árbol y oxígeno que se libera a la atmósfera. Entonces se cierra el círculo de uno que contaminó y el otro que limpió la atmósfera. No estás comprando el árbol, estás comprando el carbono que se capturó. Entonces si en dos años creció un metro, ese metro es el que tiene el carbono que compró la empresa. Afortunadamente las comunidades con las que trabajamos tienen mucha experiencia en el tema de manejo sustentable de recursos naturales y esto en cierta forma ha facilitado el proceso. También estamos a nivel de empresas, tenemos un equipo que nos dedicamos a ir a buscar a las empresas, a explicarles que esto existe y que ellos además de tener una responsabilidad pueden tener un beneficio. Quien hace el contacto con las empresas es Pronatura México, pero nosotros tenemos una relación muy estrecha entre los compradores. Entonces a través de ese mecanismo se hacen las ventas de bonos de carbono. Nosotros hemos compartido nuestra experiencia en Aguascalientes, al menos pertenecemos a un grupo de industriales donde nos emanan como 35 empresas del estado. Y cuando les contamos pues se quedan, bueno, ¿qué obtengo? ¿a dónde llevo el dinero? ¿quién lo tiene? Entonces tienen que vivirlo, tienen que saber qué se hace con su dinero, aparte de que pues es una obligación moral. Si nosotros en un proyecto esté en China, en Oaxaca o en África, logramos capturar y logramos disminuir las emisiones, al final se convierte en un beneficio global. El Economista Televisión